Muy buenas tardes, con el permiso de todos ustedes de la mesa directiva. Para marcar postura de la bancada del Partido Verde, hemos estado analizando detenidamente la reestructuración de la deuda. Comentarles que el Partido Verde y la bancada, sí le damos el voto de confianza a esta nueva administración. Sabemos que todos los que estamos aquí presentes, sabemos que el mismo gobernador del Estado, su equipo de trabajo, quiere lo mejor para Quintana Roo, por algo están ahí. Pero sí decirle al gobernador del Estado y a todo su equipo de trabajo, que todo esto se debe reflejado en mejores empleos, se debe reflejado en mejores servicios, reflejado en una mejor calidad e infraestructura en hospitales, con buenas políticas públicas. Los diputados del Partido Verde vamos a estar pendientes del manejo correcto, tiene que ser de una manera y una forma transparente y muy responsable. Si no, así como hoy nos estamos subiendo a tribuna a dar el voto de confianza, también lo vamos a señalar, si no es así. Vamos a estar atentos y vigilantes, punto por punto, y hagamos que le vaya bien a Quintana Roo, que le vaya bien a nuestra gente, que en realidad, por ello estamos hoy aquí, y en realidad hay mucha gente, muchos paisanos, muchos ciudadanos que nos necesitan. Tenemos que rendirles cuentas claras, tenemos que ser muy responsables en donde estamos parados, para que sean manejos correctos. Y no sólo sanear una deuda, sino que el ciudadano lo vea reflejado fuera de su casa, que lo vea reflejado cuando sus hijos van al parque y tienen buena seguridad, que tienen buen alumbrado público, que tienen buen bacheo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado.